Bueno, seguimos aquí disfrutando desde la ciudad de Corrientes y para todo el país y ya estoy conectada, cruzando el puente acá a muy pocos kilómetros con Majo Leiva desde la ciudad de Resistencia. Majo, bienvenida, buenas tardes. Hola Gaby, ¿cómo estás? Todo bien, contenta de poder estar acá otra vez con ustedes, compartiendo este día jueves. Increíble, no pude estar en el piso, pero bueno, transmitimos desde casa. Exacto, viste que siempre está bueno porque tenemos esta herramienta para seguir conectados, para seguir comunicadas, para seguir en vivo. Majo, hoy comienza Argentina Fashion Week. Ya comenzó Argentina Fashion Week y vengo con dos diseñadores, les cuento que le voy a dar la bienvenida a Mario y Edgardo. Diseñadores de Yara, son increíbles las cosas que realizan, la verdad que no tiene nombre, uno queda alucinado. Tuve el placer, te cuento que tuve el placer de desfilar para ellos y nada, no me quería quitar el vestido. Así que le voy a dar la bienvenida, fueron parte ya de Argentina Fashion Week y quiero que ellos nos vayan contando un poquito cómo fue volver un poco a las pasarelas. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Hola Majo, ¿qué tal? Qué gusto estar conectados. Desde Chaco, esta vez no pude viajar y verlos en persona porque si bien no desfilo siempre con ustedes, siempre me quedo mirando el desfile donde están ahí Lens y Boldi y todas esas modelos divinas que lucen increíbles sus vestidos. Cuéntenos cómo fue comenzar de nuevo con los desfiles, volver de nuevo a la rutina. Un poco raro, la verdad que sí, pero bueno, había que empezar, fue un año difícil que nos tocó a todos y bueno, existía la posibilidad de volver a hacer una colección y presentarnos en el Fashion Week, que esta vuelta también es completamente distinto porque es sin público, fue en el hipódromo y fue como prácticamente como grabar un video. Pero bueno, fue bárbaro el contacto nuevamente con todos, con lo que uno está acostumbrado a vivir todo el tiempo, ¿no? Entonces fue realmente... El contacto con la modelo. Una alegría. ¿Qué ha entendido la gente? ¿Hicieron fitting? ¿No hicieron fitting? Para aquellos que no saben lo que es el fitting, es cuando la modelo va a su atelier a probarse el vestido. No, 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 no hicimos fitting. Es cuestión de pandemia, este, lo colo, así que no hicimos fitting, llevamos los vestidos y a todas les quedó perfecto. No hubo ningún tema de problemas, tenemos mucho conocimiento del cuerpo de las modelos, entonces generalmente Mario, que es la mano creativa, es el que confecciona la ropa, ya lo sabés, tiene una mano especial y los vestidos han quedado todos perfectos sin problema de largo ni de nada. Así que fue un placer de alguna manera volver a vestir modelos, ver, maquillar, elegir peinado, cosa que no hacíamos así hace mucho tiempo y que la verdad que a uno lo incentiva mucho, ¿verdad? Así es. Me imagino que el ánimo cambió, la energía, volver a crear de nuevo y decir, bueno, vamos a armar una colección otra vez después de un año bastante complicado. Y cuántos vestidos, cuántos diseños presentaron en Argentina Fashion Week? Y presentamos 10 novias. Por otra parte, también era bueno un poco el hecho de poder presentar 10 novias distintas y un poco como con un cambio, porque obviamente que los casamientos han cambiado muchísimo, entonces es como que hay a la búsqueda de las chicas vestidos que se adapten a la nueva normalidad que hay ahora para fiestas. La mayoría de los casamientos se están organizando al aire libre, entonces también hay casamientos que son con la ceremonia en el mismo lugar, por lo tanto los vestidos también hay un cambio en el sentido de que tienen que ser vestidos tal vez más ligeros, más cómodos, es decir, no tan pensados para una ceremonia en una iglesia o en un templo, es decir, como que había como la posibilidad de proponerles a las chicas distintos estilos. Así que fue bárbaro porque en 10 vestidos de novia pudimos mostrar un abanico de distintas propuestas. Qué lindo. Bueno, todavía no vi por completo todo, pero fui viendo algunos adelantos de las modelos que obviamente las tenemos en las redes sociales, también ingresé a su Instagram, estuve mirando un poco el adelanto y la verdad que me encantó todo. Divino. El trabajo que tiene hecho encima es, la verdad que súper valorable y admirable, así que los felicito chicos. Muchas gracias. Como modelo quiero hacerle unas preguntas, por ahí también para aquellas chicas que recién arrancan en el mundo del modelaje, y dicen, ¿cómo logro llegar a un casting o desfilar para Iara? ¿Cómo tienen que hacer? ¿Es difícil? ¿Hay algo específico que ustedes buscan? Mirá, no, nosotros en realidad no elegimos nosotros las modelos directamente, siempre nos movimos por agencia. Y lo que pedimos es, no una modelo, sino una manequén, tiene que tener un mínimo de un metro setenta y ocho, setenta y seis, como mínimo, y obviamente, bueno, las medidas noventa, sesenta, noventa, como las tuyas. Yo robé un poquito. Les cuento que yo no soy tan, tan alta, pero he llegado a desfilar para, bueno, Gabriel Lange, Parque Ibáñez, Javier Cosano, pero creo que es la actitud y las ganas que tengo y que le pongo, cuando voy al casting, que ve, pero es importante que las chicas sepan justamente esto. Claro, actúas de alta. Actúo, actúo, es así. Como Pampita en su momento, viste, que desfilaba para grandes diseñadores cuando recién arrancaba, la actitud a veces gana un poco más que la altura, digo. Sí, sí, no solo actúra. Y bueno, hay modelos muy altos que no tienen actitud y bueno, por eso no están trabajando tanto. O sea que también la actitud se suma mucho para estar en la pasarela desde ya. Muy importante. Muy importante. Y cuando, sí. Sí. No, diversos. Cuando eligen, perdón, te dejo hablar y después pregunto. Como era este elbrero, por ejemplo, que en la pasarela tenía toda una actitud impresionante, Mariana Arias, eran realmente avasallantes. Pero hoy cambió mucho el estilo de modelo, cambió mucho todo, entonces es como que hay un abanico de chicas muy amplio. Hay, como vos decías, también chicas que no son tan altas. Nosotros en este plantel que tuvimos, había chicas, creo que la más baja tenía unos 75. Es del plantel que nos puso Argentina Fashion Week, que era precioso el plantel, la verdad que muy parejo, muy lindo, chicas divinas. Por ahí, varias que nunca habían desfilado para nosotros, que están en esta temporada empezando. Fantásticas estuvieron todas y entre ellas, sí, bueno, tuvimos modelos que han estado en nuestros desfiles, como Ailene, que también cerró nuestra pasada, que es para nosotros Ailene es un placer. Y aparte, bueno, también le estamos haciendo su traje de novia para la realidad, porque se casa hace un año. Así que bueno, nos eligió para que hagamos su traje de novia. Y bueno, hay con ella también una amistad de bastante tiempo, así que fue un placer tenerla en la pasarela. Qué lindo ese vínculo que se forma entre diseñadores, modelos, entre modelos también. Hablando de Ailene, sí que es una gran manequén, excelente persona. Yo recuerdo que cuando recién arrancaba, ella me daba tips, me ayudaba. Inclusive, en su momento, como estaba en Buenos Aires y no tenía movilidad, me acuerdo que fuimos varias veces a programas de televisión, a desfilar, y ella me alcanzaba hasta mi departamento. O sea, gestos como esos, creo que siempre quedan guardados en la memoria de uno. Es una gran persona. Ailene es una gran persona. Y la quieren mucho todas, en general. Todas, porque es divina. Quiero consultarles, ¿cómo hacen cuando quieren elegir una modelo? ¿Qué buscan al elegir una modelo para una campaña? Por ejemplo, si hacen una campaña para su marca, ¿qué es lo que buscan? O depende de la colección que ustedes arman. Un poco depende del estilo de vestido que vamos a presentar desde ya. Eso tiene que ver. Pero bueno, como te decíamos antes, en el caso de una campaña, obviamente, la actitud. Ahí sí. Ahí puede medir un metro cuarenta, pero tener actitud. Porque con las fotos, en una campaña, uno puede trucar muchas cosas. Así que, fundamentalmente, para una campaña sí es la actitud de la modelo. ¿Son conscientes de que ustedes son el sueño de cualquier modelo? O sea, la modelo sueña con desfilar para hacer imagen, para pasar delante de ustedes y decirles hola. ¿Qué se siente cuando alguien dice, qué lindo, no puedo creer? Yo me acuerdo de la primera vez que desfilar para ustedes. La única, creo que fue la única. Y nada, era un sueño llegar al atelier. Cómo me cuidaron, cómo me atendieron. Fue increíble. Y aparte, el vestido que me tocó. Muy contentísimo. Estoy muy feliz de poder haber vivido esa experiencia. Y todo gracias a los Viral Rivas que me dieron la oportunidad. Porque nosotros en la provincia, les cuento, tenemos la franquicia de ellos. Y estamos acá formando chicas para que también puedan abrir su mente, viajar a Buenos Aires. Y ya ir formadas con un conocimiento básico para que puedan defenderse en este mundo que es tan lindo. Pero para el cual se tienen que preparar. Sí, sí. Bueno, gracias por decirnos lo que nos dijiste. Pero bueno, por ahí no nos somos conscientes de que para una modelo es tan importante o tan lindo poder vestir un vestido nuestro. Es muy lindo saberlo, de verdad. Es algo real. Los diseñamos y los hacemos con mucho amor. Por eso también nos encanta que la modelo lo luzca y lo pase con amor. Pero nos pasa que realmente uno percibe después cuando ve el video, percibe el compromiso de la modelo realmente. Es decir, se puede ver y vemos a las chicas que realmente están compenetradas con el vestido y con nosotros y con nuestro estilo y con lo que a nosotros nos gusta mostrar de cada prenda. Que realmente nos da muchísimo placer verlas que realmente se ponen la camiseta. En el caso de todos los diseñadores, por supuesto. Sí, obvio. Pero es muy notorio ver a la modelo que realmente cuando están arriba de la pasarela, el vestido que tiene puesto es el mejor del mundo. Qué lindo sentir eso. Qué lindo que ustedes puedan sentirlo y puedan verlo. Les pregunto, ¿hace cuántos años están trabajando en este mundo como diseñadores con esta marca? Muchos. Muchos. Nosotros arrancamos muy, yo fundamentalmente muy chico con la costura. Yo también era muy chico. Pero, chico, cuando te digo chico, chico. Es decir, arranqué. Hace más de 30 años que estamos. Más. Más de 30. ¿Se vieron? Bueno, que todos sepan por qué le quedaron tan bien los vestidos, chicas. Le quedaron bien porque estaban, nada. Tienen toda la vida cosiendo y diseñando y trabajando sobre el cuerpo de las modelos. Tal cual. Y de las clientes. Bueno, aparte que sucede que realmente cuando hacemos una colección, es decir, pretendemos que el vestido nos llene realmente a nosotros. Que nos guste realmente en su totalidad. Es decir, tratamos y logramos no poner en la pasarela vestidos que de repente no nos completen nuestro estilo, nuestro gusto. Entonces, es como que, bueno, cuando el vestido que llega a la pasarela pasó por todos los exámenes, porque realmente lo cuidamos mucho eso. No pretendemos que no nos gusta desperdiciar una pasada en un desfile por poner un vestido más. Es decir, preferimos sacarlo y que sea uno menos, pero que realmente, es decir, todos los que estén en la pasarela nos llenen de placer. También eso lo pasa con la clienta, ¿no? Con la clienta real. Con la clienta también pasa eso. Que el vestido tiene que ajustarnos y conformarnos. Y ver que realmente la favorece, le hace el mejor cuerpo, le queda bien el color, le queda bien el estilo. Hasta no lograr eso, no paramos. Entonces, ¿y ellas se dejan asesorar o no? Sí. ¿Es cualquiera cliente que dicen, no, yo quiero esto y fue por algo? Están los dos casos. Tienen clientas con una idea ya clara de lo que quieren. El tema es que si nosotros consideramos que eso no le va a quedar bien, se lo decimos. Si no es que ella quiere, le quede o como le quede. Porque le decimos que queremos que la clienta esté contenta, es la primera cosa que queremos. Pero el vestido lleva una etiqueta que dice Yara. Por lo tanto, tiene que estar bien. Para que la gente, bueno, la vea bien y venga. Aparte, vos sabés que tenemos nosotros percheros con muchos vestidos. Entonces, sucede también que cuando una novia, por ejemplo, o una madrina o lo que fuere, viene con una idea equivocada, generalmente tratamos de probarle vestidos. Tal vez se pruebe un vestido con lo parecido a lo que ella está proponiendo y también le probamos algo que nosotros consideramos que es mejor. Entonces, el hecho de la clienta poderse ver con un vestido previamente puesto, es como que se convence de repente de que, bueno, lo que estaba eligiendo no era lo más aceptado. Y que de repente, bueno, podemos tener razón en lo que le estamos eligiendo. Entonces, eso... Está bien, me parece genial que hagan esto. Y yo creo que si alguien se pone uno de sus vestidos, ya se queda con eso, no lo cambia. Chicos, bueno, he publicado algunas historias, hablando un poquito de ustedes, un poquito, solamente un poquito, porque la verdad es que la trayectoria que tienen es inmensa. Y una de las cosas, bueno, que conté en las historias de Instagram es que visten a Mirta Legrán. ¿Cómo fue la primera vez que hicieron? ¿Y cómo hicieron para después que ella se enamore de sus diseños y siempre los siga eligiendo? Bueno, eso fue un placer. Fue un placer muy grande. En principio recibimos la invitación de ella para hacer un desfile en su programa hace mucho tiempo, mucho. En el año 90, cuando ella hacía un programa en ATC, que era un programa que rompía con todo porque era impresionante. Era la vuelta de ella a la televisión porque había estado ausente 10 años y vuelve a la televisión en ATC con un programa que se llamaba Mirta para todos, con una escenografía espectacular, un asilio enorme. Y, bueno, nos invita a hacer un desfile en ese programa que para nosotros fue como tocar el cielo con las manos. Porque era, imagínate que era Mirta, era un rating impresionante. Así que, bueno, hicimos el desfile y fue un suceso impresionante porque presentamos 14 novias y ella nos puso en el cielo realmente. Para nosotros fue increíble. Y a partir de allí empezó nuestra relación. Después, a los pocos meses, volvimos a hacer otro desfile en su programa. Después ella vino a un evento que se hacía de la Cámara Argentina de la Moda, donde nosotros ganamos la tijera de oro. Ella estuvo presente en el evento, nos volvió a invitar a su programa y ahí arrancamos a vestirla. Sí, ella vio en el desfile un conjunto que le gustó mucho y pidió que se lo hiciéramos para ella. ¡Qué lindo! Solero blanco y arriba tenía un tapado de gasa azul con lunares blancos. Era algo muy lindo, muy llamativo. Y ella dijo que se había enamorado de ese conjunto si se lo hacíamos para ella, para el programa. Y, bueno, a partir de ahí, hasta ahora, no paramos. ¡Qué lindo! Es una mujer que sabe mucho de moda, sabe mucho de calidad y además sabe lucir muy bien una persona. ¿Y es exigente? ¿Cómo es de exigente? Porque se la ve muy exigente. Es una persona exigente porque sabe. Porque sabe y porque vos imaginate que ha vivido la época de oro del cine argentino, donde la han vestido, pero los mejores. Entonces, es una mujer que sabe muchísimo. Pero, bueno, nosotros hemos logrado en ella, el hecho de vestirla a ella, hemos podido demostrar que no solo a una modelo podés ponerla divina, sino que podés poner pléndida a una mujer grande que luce realmente impresionante. Entonces, realmente, cada vez que nos hemos comprometido a hacerle un vestido, nos hemos comprometido con todo y hemos tratado de ponerla lo mejor posible. Y eso ella lo percibe. Por lo tanto, también es como que se ha enamorado de nosotros y nos ha elegido para los mejores eventos, para los más grandes, para los Martín Fierro, para las tapas de las revistas Caras, Gente, Hola. Es como que, bueno, los mejores vestidos de Mirta, por suerte, son nuestros y realmente a nosotros, para nosotros es un placer muy grande. Y por otra parte, bueno, se ha hecho querer muchísimo porque realmente es una persona muy agradecida. Nos realmente nos mima muchísimo y siempre al momento de necesitar algo importante, recurre a nosotros. Así que los elige y los va a seguir eligiéndose siempre. Chicos, un placer haberlas tenido. Quiero agradecerles por su tiempo. Sé que estuvieron trabajando duro para el Fashion Week, para presentar la colección y, bueno, revolucionando un poco a través de su rutina. Agradecida de que estén con nosotros. Espero que algún día puedan venir y presentar su colección también a las provincias, en la provincia de Chaco y Corrientes, en algunos de los que nos organizamos. Manuela siempre viene y recorre un poquito el interior y me gustaría que ustedes también puedan ver el trabajo que se lleva a cabo en base a la experiencia que nosotros adquirimos yendo y viajando a Buenos Aires, a la Semana de la Moda y otros refiles a los que estamos acostumbrados. Gracias, en serio, por estar. Y, bueno, cuéntame un poquito cómo están en las redes sociales, así la gente por ahí que no los conocen los pueden seguir. Bueno, tenemos Instagram, Alta Costura Yara. Y en Facebook, igual, Alta Costura Yara. Hola, chicos. Bueno, se cortó, se cortó. Quiero agradecerles a todos. Ahí está, ahí volvimos, ahí volvimos. El internet por ahí se corta. Bueno, repiten entonces las redes sociales, así la gente los sigue. Instagram, Yara Alta Costura. Y Facebook también, Yara Alta Costura. Buenísimo. Entonces vamos a estar todos ahí atentos, pidiéndolos, y también viendo todo lo que van publicando. Muchísimas gracias. Y, bueno, después los voy a estar invitando para la nueva colección. Y ya está para allá. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, seguimos con más María del Hijo TV, pero vamos a un pequeño corte y seguramente vamos a tener un poquito más de moda. Ya volvemos. María del Hijo TV, pero vamos a tener un poquito más de moda.